Y todo el mundo quiere ser culpable De acabar con todo nuestro amor Y que me quede esta noche en casa Cantando solo y pensando en vos Y todo el mundo quiere ser culpable De acabar con todo nuestro amor Y que me quede esta noche en casa Cantando solo y pensando en vos Y todo el mundo quiere ser culpable De acabar con todo nuestro amor Y que me quede esta noche en casa Cantando solo y pensando en vos No, 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 no